Hoy quiero decirte Que me encuentro triste Desde que te fuiste No hay ya que no piense en ti Mis amigos me dicen Que ya lo asimile Que al paso del tiempo Lo que estoy sintiendo Va a disminuir Espero que me digan Cómo debo hacerle Porque yo no sé Si cuando llega la noche Yo más te recuerdo Voy a enloquecer Y lo que más me atormenta Es saber que ella nunca Te volvería a ver Yo no entiendo por qué Las personas tan buenas Así como tú Tienen que dejar este mundo No es justo que vea inquietud Eras una persona con mucho cariño Más alegre y muy social Con toda una vida llena Por delante Te falto gozar El amor de mi vida Pa' mí eras Todo mi más grande amor Y llorando Te pido que cuando Te encuentres cerquita de Dios Que le ruegué este De un pedacito de cielo Pa' cuando yo no iré Estar juntos los dos Esta canción Se escribió con mucho cariño Y respeto Para todas las personas Que se nos han adelantado De parte de su amigo Leonardo Díaz Y su jerarquía Espero que me digan Cómo de no hacerle Porque yo no sé Si cuando llega la noche Yo más te recuerdo Voy a enloquecer Y lo que más me atormenta Es saber que ella nunca Te volvería a ver Yo no entiendo Por qué las personas Tan buenas Así como tú Tienen que dejar Este mundo No es justo Que fea inquietud Eras una persona Con mucho cariño Alegra y muy social Con toda una vida Llena por delante Te falto gozar El amor de mi vida Pa' mí eras En todo Mi más grande amor Y llorando Te pido Que cuando te encuentres Cerquita de Dios Le ruegues Te dé un pedacito De cielo Pa' cuando yo muera Estar juntos Tú los dos Los dos Los dos Gracias.